Franklin Guerrero con su esperada, deseada y muy querida fotocrónica. Vamos a la fotocrónica de este 2 de noviembre del año 2024. El pasado día domingo la DNCD le tenía puesto en servicio a un grupo que haría una transacción de 5 kilos cerca del Palacio de Justicia. Los elementos se espantaron y huyeron a pie dejando el material abandonado. La DNCD junto al fiscal llevaron el vehículo a la sede central y allí encontraron la caleta oculta debajo del asiento con 5 kilos. Pero días después el propietario del vehículo fue apresado y agregado al expediente inconcluso, caso cerrado. Mientras tanto ese mismo día el presidente Abinader entregaba en los Alcarrisos 250 apartamentos ameritorios miembros de la Policía Nacional. El proyecto Praderas del Norte beneficia a policías con más de una década de servicio y posiblemente nunca tendrían una casa propia. El costo del proyecto supera los 1.142 millones de pesos. Son apartamentos de tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina y otros detalles con un parqueo dentro del proyecto. Ahí estuvo presente el director de la Policía Guzmán Peralta y el administrador del Banco de Reserva Pereira. En otro tema llegó el esperado día lunes 28 de octubre para la proclamación de la nueva constitución del presidente Abinader, la del famoso candado. Los compañeritos de la base, los cañones de las salvas, llega el presidente y toma su lugar. En la mesa de honor junto al presidente de la Asamblea Nacional Ricardo de los Santos, otros funcionarios legislativos y de las llamadas altas cortes. La espera, las secretarias, Luis Henry Molina junto a la vice Raquel Peña, diputados, diputadas con su estilo de negro. Rogelio Genao presenta a su sucesor, la esposa de Luis Raquel Peña sentada y Pacheco, incansable. Un sueñito aplauso de un minuto a los que aprobaron la modificación. Toma la palabra el presidente del Senado, que dijo lo que parecía un chiste, que sería breve y duró hora y diez minutos. Permítanme decir algunas palabras. Con un texto que pareció ser plagiado del del presidente. Tomó agua, cogió velocidad y siguió cuesta abajo. Y hasta la seguridad de Luis, que estaba sentado en una esquina, se estrujaba la cara de la eterna y encebada, pero rata. Terminó a las once y cuarenta y tres horas y quince minutos después. Y le dio una copia de la nueva constitución al presidente Abinader, que tomó la palabra agradeciendo a los parlamentarios por su aprobación. Y habló de cómo se moderniza la estructura de la nueva constitución. Mientras tanto, Pacheco, sin ninguna solemnidad, demuestra algo trascendental a su vecino de silla. Termina la proclamación y cada uno para su casa. Un lunes que parecía un extraño domingo. Ese mismo día y a poca distancia, los morados del PLD se reunían para elegir y juramentar a sus nuevos funcionarios partidarios. Y quién lo diría, que hace cinco años eran gobierno con una apariencia de que nunca saldrían del poder. Todos sentaditos en una especie de gradas con Jaime David y Cristina Lizardo en primera fila. El expresidente Danilo Medina junto a la ex vice Margarita Cedeño en la segunda línea. Yomaira, la hermana de Danilo, José Ramón Peralta y todo el comité político, sin faltar el asistente especial del expresidente, Carlitos Pared Pérez. Allí resultó electo presidente del partido Danilo Medina y el joven Johnny Pujols a la secretaría general. Y lo que parece una permanente hemorragia yugulada tardíamente es el apresamiento de ilegales haitianos en toda la zona fronteriza. Es noticia por las gráficas del trabajo que hace el ejército de la República Dominicana. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, los equipos de migración apresando indocumentados bajo las pedreas y el calor del solazo. En Pedernales fueron apresados con indocumentados que de inmediato fueron repatriados por Hans Apitre. Los famosos camioncitos de Aijaxu que como una flotilla de autobuses privados acarrean desde las orillas de los cabinos del vecino país a los indocumentados. Los servicios de inteligencia lucen activados en los montes, cosa que parecía del pasado. Parecen imágenes de fronteras lejanas, pero los que hacen negocio de miseria ajena están en todas partes. Lógicamente con sus cómplices que no se ven, pero todo el mundo conoce. El viernes llegaron otras imágenes sobre el sometimiento de motoristas que los transporta desde los montes hasta las paradas de autobuses. Hasta que no incineren los motores y camioncitos, no se va a acabar el tema. Y como si fuera un chiste cruel, Sigmund Freud del Ministerio de Administración Pública produjo una fabulosa propuesta esta semana. La de que cada empleado público deposite sus facturas donde trabaja con el pago del agua y la electricidad. Y por qué él no asume esos pagos con su patrimonio de 570 millones de pesos y activos de 112 millones y pasivos de 25 millones más. Que se sacrifique con sus compañeritos y que pague la luz y el agua que ellos consumen. Eso es cariño, papito. Un placer haber estado con ustedes presentándole este contenido que espero que haya sido de ayuda. Nosotros terminamos y pasa Sergio Carlos. Buenas noches. Buenas noches.